Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a hacer un vídeo muy cortito para explicaros una duda que me hacéis bastante y es dentro de nuestra plantilla de inmobiliaria Agenpress, cómo podemos quitar un texto que aparece dentro de los listados. Es decir, este texto que veis aquí, algunos de vosotros lo podéis quitar. Es un texto que aparece dentro del plugin que usamos para hacer la web de inmobiliaria, pero hay un truquito muy sencillo para poderlo quitar. ¿Cuál es? Bueno, pues lo que podemos hacer es traducirlo y dejar la traducción vacía. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy fácil. Para hacerlo necesitamos tener el plugin gratuito Loco Translate instalado, que es este plugin que veis aquí abajo. Entonces dentro de Loco Translate vais a plugins y vais a traducir el plugin Agenpress Listing. Hacemos clic en él y bueno, yo ya lo tengo aquí, el fichero. Si no, le dais a Nuevo Lenguaje Español y una vez que lo tenéis, os aparecen todas las cadenas de texto que podéis traducir. Aquí simplemente buscamos este texto que queremos quitar. En nuestro caso no es que lo queramos traducir, sino que lo queremos quitar. Vale, y una vez que lo encontramos, lo selecciono y aquí lo único que voy a hacer es ponerle un espacio. Y ese espacio lo que va a hacer es que el texto que aparece en inglés lo va a traducir por un espacio en blanco, es decir, que el texto va a desaparecer. Es decir, que si yo clico en salvar, me vuelvo ahora a cualquier listado, me voy dentro y podéis ver que aquí aparecía este texto que ahora ya está quitado. De hecho, si yo vuelvo dentro, voy a dejar las dos abiertas para que lo veáis, me voy a hacer la misma operación, pero lo voy a quitar. Me voy a Locotranslate Plugins, me vengo dentro de Agenpress Listing, lo vuelvo a buscar, porque lo que voy a hacer es simplemente quitarlo de nuevo. Para que veáis, borro este espacio, le doy a salvar y como vais a ver aquí ahora, va a volver a aparecer ese texto. Aquí está. Muchos me habéis preguntado esta duda y bueno, este es un pequeño truco para poderlo quitar. Espero que os ayude. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!